muy buenas de nuevo cabernícolas bienvenidos a un nuevo capítulo con fijaos qué moto una moto guzzi stelvio 1204 v deciros que esta moto vamos a catalogarla dentro de una nueva lista de vídeos que como una moto rara y os voy a decir el porqué no sé todavía cómo funciona al tiempo de esta grabación todavía no me he subido en ella pero rara en cuanto a que para mí la experiencia como os digo sin haberme subido es una experiencia de trabajo porque en su peculiaridad en su concepción tan peculiar respecto de por ejemplo una moto japonesa sería una antítesis pues ha dado unas dificultades añadidas para la mecánica como vais a ver ahora en una pincelada en el vídeo que voy a poner y entonces ya nada más que por eso y por esta estética tan diferente sin todavía haberla probado la voy a considerar una moto rara ahora después que termine de grabar este vídeo para vosotros nos vamos a subir todos en ella y vamos a ver cómo funciona esta moto guzzi es de un compañero del canal y además amigo mío de hace muchos años que se llama en el youtube rune quest y este amigo mío pues la tenía que le fugaba aceite por un lado del bloque y que la moto además tenía dificultades de arranque y poca potencia entonces pues bueno hubo que darle una revisión a fondo y hubo que hacer la reparación en la que nos hemos visto inmersos como vaya a ver a continuación veréis en la avería mecánica que tenía la moto era una avería sencilla pero que para llegar a ella está costando la misma vida la avería era el desgaste y la salida de aceite por la parte baja del motor es decir por la unión del cilindro al cárter esa fuga de aceite pues no se puede tener lógicamente hay que repararla y lo cual ha conllevado desmontar el 70% de la moto un montón de horas de trabajo que no os la he puesto porque yo era el primero que estaba aprendiendo me he empapado de libros talleres aquí en el ordenador y en definitiva a medida que me iba metiendo en ella he ido aprendiendo tampoco he podido ver nada por internet interesante nada que hiciera referencia a lo que me voy a encontrar el libro taller no es muy explícito un libro taller muy intuitivo de la información con cuenta gota en definitiva he necesitado ir con mucho tiento ir aprendiendo y ir haciéndolo poquito a poco os voy a enseñar un poco lo que tenemos por aquí aquí tenemos los motores el motor abierto sin cilindro juntas nuevas cilindro culata derecha cilindro culata izquierda la batería cargando herramienta allí hay un montón de cosas desmontadas y aquí tenemos el otro lado los castilletes de árboles de leva esto es una obra difícil está siendo una moto compleja pero el objetivo será el de arreglarla probar que todo está bien y salir a dar una vuelta y tomar unas impresiones de esta moto para el canal a ver si efectivamente es una moto que bueno gusta funciona ya lo veremos de momento dejo la cámara fija y nos ponemos a grabar la reparación la cámara Veréis, el segmento de engrase, mirad, sale a trozo, ¿lo veis? Está partido. Y después de observar los daños que tenía, sobre todo el pistón izquierdo, como podéis ver, está superfogueado en su parte superior de la falda lateral. Aquí tiene la unión de abajo, esta ida de la unión de arriba, mirad cómo está la cabeza del pistón. Teniendo el segmento de engrase partido, tocaba buscar material nuevo para poder seguir con la reparación. Hay que pedir segmentos nuevos y hay que limpiar estos pistones. Bueno, pues... Vamos a hacer gestiones. Y ahora, el pistón más fresquito del mundo. De este pistón ya hemos quitado los dos aros o segmentos, el segmento de fuego y el de compresión. Y ahora, pues, nos queda por quitar el segmento de engrase, ¿no? De lubricación, que se compone de tres piezas. Aquí tenemos esto, este segmento viejito. Vamos a quitarlo ya a mano. Fuera. Vamos a quitar la parte de abajo también. Ahí está. Estos ya han cumplido con más de 80.000 kilómetros y teniendo averiado el del otro lado, por fuera. Y el de engrase está ya retirado. Bien. Ahora esto, que tiene más mierda, le rago una vaca. Vamos a coger... Vamos a darle... Aquí arriba nos ponemos aquí... Aquí muevo el cigüeñal, ¿vale? Que en esta punta... Muevo el cigüeñal, me subo el pistoncito. ¿Con qué fin? Pues me voy a coger un trapito que no entre mierda abajo. Y vamos a coger... Esta herramienta. Y vamos a coger también... Limpiafrenos. Vamos a coger también gasolina vieja. Aquí ya me rodeo yo de las cosas que me gustan. El blanco. Que estaba nuevo cuando empecé con el otro cilindro. Que no lo creáis. A ver. Vamos a abrazar aquí y vamos a cerrar... La posibilidad de que entre mierdecilla, ¿vale? Y aparte, pues bueno, si me lo pongo derechito... Mejón que mejón. Y con este... Con gasolina... Y con lanita... Para empezar. Vamos a quitar la mierda. Ya, a verás tú. Eh... ¡A corte, a corte! ¡Bum, bum! ¡A corte! Yo quiero que son esos surdos. Mira, esto ya va a estar genial. Que esto al final es donde... Donde pega la pistona. Esto tampoco hace falta aquí. Y ya más... Para comprar una caja petardo de esos de los magros. Os explicaré que lo que estamos limpiando ahora... Eh... No es la cabeza del pistón. Sino la falda del pistón, digamos. Creo que se llama así. Me acuerdo del nombre propio. Pero aquí esto es muy importante. Porque aquí es donde se acumula toda la carbonilla. Tanto por la parte de la admisión. Que viene por detrás. Como por la parte del escape. Y también te da... A entender. Si vemos carbonilla por otro sitio. Que ya el funcionamiento... De los segmentos en su última fase de vida no era muy bueno. Hay que tener mucho cuidado con este tratamiento. Bueno, pues... Eh... Ya hemos limpio un poquito la cabeza del pistón. Donde sufre toda la fuerza de la explosión. Ahora se le puede dar un poquito más. Pero esto realmente... No... No es grave. Lo que tiene que estar limpio lógicamente son los rebordecitos, ¿no? Y ahora vamos a darle un poquito a la falda. A la falda del pistón. En la falda del pistón vemos que tenemos... Los tubitos de engrase. Que los tenemos que limpiar ahora por dentro. Por ahí el aceite de dentro sale al segmento de engrase. Y aparte tenemos este recubrimiento antifrición. Que ya tiene un poquito de desgaste. Bueno, es normal. La moto tiene 80.000 kilómetros. Que es donde tenemos que tener mucho cuidado de no darle y no comernoslo nosotros. Solamente podemos darle a la parte de los segmentos de la falda. ¿Vale? Y ahora ya pues vamos a limpiarlo muy bien. Vamos a quitar la mayor... Lo mayor que... Lo más que podamos, ¿no? Todo lo que es el cobrizo lo vamos a dejar muy bien limpio. Y luego posteriormente vamos a limpiar las ranuras de los segmentos para que los nuevos segmentos acoplen sin carbonilla y acoplen en una ranura limpia. ¿Vale? La cabeza limpia y la faldita limpia. Ahora tenemos que limpiar la ranura de los segmentos. Y para ello no hay nada como un pincho de cachimba. Que me mato. El pincho de las cachimbas... ¿De dónde me he ido a agarrar para salvarme la vida? El pinchito de la cachimba nos servirá para limpiar un poquito los orificios primero de lubricación, por si alguno... De la carbonilla vieja se hubiera obstruido. Si os fijáis, en la parte del bulón no hay agujeritos. Solo hay en la parte de arriba y en la parte de abajo. En la parte del bulón no se deben de quedar nunca. Ni la apertura de los segmentos, como vais a ver posteriormente. Ni otro tipo de elementos, porque es donde sufre más el pistón. Lógicamente, la fuerza del movimiento. Ahora, para limpiar esto, tenemos... Este no está tan sucio como el otro lado, porque el otro lado ya estaban los segmentos idos. Que es lo que había ocasionado la avería. Pero, no obstante, pues lo vamos a rascar un poquito con esta herramienta. Esta herramienta es muy simpática. Vais a ver en qué consiste. Tenemos unas ruedecitas aquí. Y vamos a coger, por ejemplo... Esta. Esta cogemos y medimos de cuánto es la anchura que necesitaba. Por ejemplo, esta se queda aquí. Y esta, por ejemplo, ¿veis? Esta es muy grande. 2,8 muy grandes. 1,8 también. 1,5, 1,2. Vamos a probar con otro. Ok, muy duplicado. Ahora... Qué educado es. A fanculo, dices. Los que sois italianos sabréis lo que ha dicho el barro este. Yo no, yo creo que ha dicho buenas tardes, caballero. Bueno, tontas aparte. Ahora viene el uso de esta curiosa herramienta. Amo abajo. Tenemos que meter... Esto se saca de aquí. ¿Vale? Ahora, eso se mete en la ranura. Esto se acopla también en la misma ranura. No te vayáis a otro segmento. Y ahora, pegas aquí el tinglado. Ahí. 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 Y ahora ya, ¿veis? Lo ponéis a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta. Y esto va... Esta uñita va arrastrando la mierda del interior. De toda la carbonilla. Tened cuidado de no hacer mucha fuerza. O si lo ponéis a hacer fuerza, tener el tacto de que no arrasque metal. Porque esto puede arrastrar metal. Es mejor un poquito de holgurita. ¿Vale? Un poquito de holgurita. Y que le demos más vueltecita. Vayamos lubricando con gasolina. Vayamos lubricando. Ahora que se me ha aflojado un clic. Puede ser porque esto se me ha podido mover un poquito. Le vamos a dar un pelín más. Un toquecito. Lo vamos a lubricar con gasolina. Que la gasolina, además de mojarlo, va a rascar la mierda. Y ahora vamos a ir dándole vuertecita. Dándole vuertecita. Dándole vuertecita. Hasta que ya veamos que notemos que el pistón corre muy bien. Y luego le echemos una visual. ¿Vale? Vamos dándole vuertecita. Sin prisa. Un buen mecánico. Mira, mira, mira. Mira cómo sale. Mira cómo sale esta uña. Manda que han arrastrado chasca. ¿Sabes? Para que estaba limpia. Mira, tira hasta el pelu perro. Esto tiene un poquito de lanita de haber limpiado antes por fuera. Perfecto. Ya tenemos otra pista limpia. Pues luego darle con el líquido. Y como ahí lamentablemente no tenemos más finitos para el que nos queda. Pues siempre podemos usar el truco de un hilo de acero. Esta formita ondulada que queda del cable. Fijaos que tenemos aquí un dron volando. ¿Tú te crees que esto es serio? ¿Y el dron? ¿Y el dron? ¿Y el dron? ¿Qué pena que no grabe, eh? Pena que este cabrón no grabe, eh. ¿Es un dron pase a acrobacia? Mira qué chulo, tío. Menos nada. Toma, repáralo tú. Te oye. Gracioso, tío. Como pilota el mamón este. Vamos a ver. ¿Veis? Entra muy justito. ¿Lo veis? Y eso está de arte. Entonces ahora va a apretarme las paredes. Y me va a hacer un trabajo estupendo de limpieza. Vamos a cerciorarnos que no se nos haya salido de ningún lado. Ahí. Fijaos cómo sale la gasolina, eh. A borbotones. Ahí, ahí, ahí. Aquí. No darle tampoco demasiado tensión porque entonces nos va a permitir arrastrar y que rasque. ¿Vale? Ahora una vez que lo tenemos ya en la pista, pues ya vamos a ir. Al principio va a costar mucho. Va a costar mucho. ¿Por qué? Porque tiene mucha mierda. ¿Vale? Pero poquito a poco irá corriendo. Ahí. Y más maña que otra cosa. Con mucha paciencia. Cuando veamos que corre bien, eso está listo para meterle. Aire a presión y líquido limpia freno. Ahí. Listo. Ya está limpio. Se vale. Eso ya está. Ha salido amarillo, amarillo, amarillo. Ahora. Cuidado con los ojos. Limpia freno por un tubo. Y ahora aire a presión. Bueno chicos, pues ahora toca la colocación de los nuevos segmentos en este lado. En la colocación de un guante nuevo o ninguno. Paso. Ya está limpio, prefiero ninguno. Aquí tengo los segmentos nuevos de este lado y una herramienta que nos va a permitir la colocación de los segmentos, aparte del cuidado que hay que tener. Ahí va, mi móvil. Le tengo mucho cariño. Que tenemos el pistón de, o sea, el segmento de engrase. Uno más gordito y otro más finito. Por todo ahora, cuando hacemos el paquete, quiero decir que la avería se ha demorado porque nos mandaron mal los segmentos, pero lo hemos comprado en una casa de prestigio y nos ha mandado los segmentos correctos, nuevos de nuevo, valga la redundancia. Y no nos ha cobrado nada. Y además, no ha retirado ni tan siquiera los viejos que están allí en otra caja. Ha dicho que daroslo, da igual. Ha sido un fallo mío y yo os lo reemplazo. O sea que ha sido un servicio por cuenta genial. Aquellos segmentos no me valen para nada, pero no los quieren tampoco ellos. Fijaos, con este que tenéis muchísimo cuidado. Este segmento no lo puede abrir esta herramienta porque este lo chafa. Entonces, ¿cómo tenemos que meterlo? Tenemos que meterlo con sumo cuidado, ¿vale? Sin doblar mucho, sin doblar mucho, sin doblar mucho. Es que espera que coja la forma. Ahí, por ejemplo, ¿no? Metiendo en esa pista. Pero ahora este no lo meto en esta pista. Ahora, bueno, se me ha metido, pero no importa. Ahora yo lo saco otra vez de la pista, ¿vale? Empujando por abajo con el dedo aquí. Empujas por el lado opuesto y sacas una pista. Y te la llevas a su sitio. Y ahora lo vas corriendo entero, ¿lo ves? Y no hace ninguna fuerza. Ya está. Ahora lo que quiero es alinear en el segmento, ahora que todavía no está la otra parte y me deja, alinear dónde está el punto de unión, que está aquí arriba. ¿Ves que todas las celditas van equidistantes hasta estas que están juntitas las dos? Ese es el punto de unión del segmento. Y aquí tengo el punto de unión del finito. Quiero que vayan más o menos juntos. Tampoco deben de ir juntos del todo. Pero como tengo que poner ahora los tres segmentos a 120 grados, ¿vale? Pues quiero, de alguna manera, llevar un control. Bien. Genial. Ahora nos vamos. Oye, Javi, ¿cuál va primero? ¿El gordito o el finito? Pues vamos a verlo. Este va perfecto. Y aquí no entra. Luego va este. Si veis aquí, tenemos una marca muy importante, ¿eh? Top. No sé si lo podéis leer. El top. Aquí tengo esta marca. Pone top. Unos te pondrán un puntito, otros, en este caso, te ponen top, una flechita, algo. Este pone top. Este ya sí es un segmento muy gordo y tiene una resistencia. Entonces, este se va a usar la herramienta. Esta herramienta tiene por especial que cuando yo aprieto el segmento, no solo abro de la boca, sino que con el apoyo lateral, yo no hago solo la fuerza aquí, haciéndola toda sobre aquí. Si yo abriera de aquí y solamente hiciera fuerza de aquí, debilitaría aquí. ¿Lo veis? Esta, como tiene los apoyos laterales, va a repartir la fuerza que yo hago desde aquí hasta aquí. Y entonces, es lo bueno de esta herramienta. Me permite abrirlo sin dañarlo. Y ahora, este va en el intermedio. ¿Veis que no entra? Es cuestión de seguir abriendo. Seguir abriendo con mucho cuidado. Lo justo y necesario. Nada más que eso. Muy bien. Un poquito más. Y ahora que entré del culo. Con que nos entre de atrás. Ahí. Ahora vamos a retirar la herramienta. Perfecto. ¿Veis? Ya lo tenemos en su sitio. Maravilla. Y el top para arriba. Y ahora el último. Este costará menos. Ese era el más fuerte de los tres. Este también tiene una pequeña marquita que pone top. Pues ya está. Pues top. Arriba. Abrimos un poquito. Entramos. A la pista. Se ha metido y se ha ocurrido. Se ha metido en su sitio y se ha ocurrido. Bueno. Tenemos entonces el de engrase. Apertura arriba. A 120 grados. Siempre salvando que no esté ninguno de ellos en el bulón. Que es donde hace la fuerza. Y es donde puede escaparse más la línea de fuego. Aquí. 120 grados imaginados. Sería como la estrella del Mercedes. ¿Vale? Uno lo tenemos aquí. Otro lo tenemos aquí. Y el otro. Lo vamos a poner. Aquí. Aquí igual. Luego aquí veis. Uno. Dos. Y tres. Este se agirá un pelín. Pero bueno. Está bien. Porque de todas maneras. Él ahora va a coger su forma. Así que ya tenemos pistón limpio. Y segmentos nuevos colocados en su sitio. Vamos a quitar estas herramientas. Que ya no nos hacen falta. Y vamos a empezar a meter. El cilindro. El pistón en el cilindro. Con las peculiaridades de esta moto. Que ahora las veréis. Que nos molesta esta cogida de chasis. Que hemos tenido que quitar los espárragos. En fin. Una serie de hándicaps. Que ahora os iré mostrando. A continuación de esto. Pues una vez colocados los segmentos en el pistón. Cada uno de los pistones. Tocaba comprimir con una herramienta. Los segmentos. Con un compresor de segmentos. Bien lubricados con aceite. Y ya meter los pistones dentro de los cilindros. Y a partir de aquí. Seguir montando todo el grupo térmico de la motobusión. Ya que es italiana. Le ponemos pendiente a Valentino Rossi. ¡Ay! Esa es la propuesta del palo surfi. Para llevar en la moto de Agus. ¿Eh? Mientras que Agus inventa. Nosotros vamos a hacernos la chiquita protocolada. Venga, así es lo que le acaba de ver. ¿Eh? Que estábamos aquí con la cosa. Ahora poco te la ves con el compresor. De que no teníamos un tripo de bajón en su cámara. Y siempre es una cosilla discretilla. Hombre, es un poco inestable. Que tener cuidado. Si viene una ráfaga de viento de 432 kilómetros por dentro de la E. Puede salir volando. Pero por lo demás. Está a prueba de terremotos grado 5,5 en la escala de Riche. ¿Está que? No sé quién es Riche, pero tiene una escala. El Riche. El Riche a la escala de Riche. Bueno señores, pues buenos días de nuevo. Vamos a empezar por donde lo dejamos ayer. Vamos a calar ya el pistón, el cilindro derecho. La distribución. Que tenemos aquí la cadenita. Ahí está todo por hacer. Como veis tenemos el pistón en el punto muerto superior. ¿Vale? Ok Google. Silencio. Luego no van a meter copyright aquí también. Y como os decía. Hemos dejado el pistón en el punto muerto superior. Utilizando las llaves de carraca para mover el cigüeñal al punto que deseamos. Tenemos aquí la cadenita de distribución. Y ahora tenemos que montar lo que nos queda. Que es la culata con sus cuatro válvulas. El castillete que mueve todo esto. Y calarle la distribución. Y ponerle también el tensor de la cadena de distribución. Eso es a grosso modo. La manera, digamos lo más básico. Después vienen un montón de piejecitas. De topes de engranaje. Y vienen un montón de cosas. Que hay que montar también para dejarlas completamente cerradas. Pero lo más gordo a nivel mecánico. A nivel realmente funcional. Que todo lo demás son cosas... Que hay que montarlas lógicamente. Pero lo importante, lo grave. Al final se basa en estos cuatro espárragos. Y en hacerlo muy bien. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. En cuanto que tengamos el motor cerrado de los dos lados. Y le demos vuelta al cigüeñal. Y funcione bien. Ahí ya hemos hecho lo más importante. Así que... Vamos a ponernos a trabajar. Vaya a ver el viaje en la cámara rápida. Y vamos a ir viendo cómo empieza esto. ¿Vale? Vamos a seguir. ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias! 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 Bueno, los pares de apriete primero 15 Nm y luego subimos hasta 42 ¡Vamos! ¡Vamos a coger! ¡Gracias! 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 ¡Que se parten, eh! ¡Do! ¡No! Llevamos media hora de vídeo, así que paramos aquí y vemos en el siguiente episodio si somos capaces de acabar el cacharro este.